Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, ya va siendo hora de leer y reaccionar Algunos de vuestros comentarios Así que vamos para allá Con mod A Gracias, a mi también me mola tu comentario Que friki Primo Gracias prima Ya lo sé Me gustó tu vídeo bro, sigue así A mi me gustó tu comentario, colega Dios, hace mucho que no te veía Es bueno estar de vuelta Gracias, me alegro que esté de vuelta Sube más nada Necesito las gafas para leer esto Gracias, miranda Que trato Gracias, digamos Un rato A ver, que lo de nada, lo de nada iba de cachondeo, pero... Bueno, nada, como podéis ver, era un vídeo de cachondeo, aquí tienes tú más nada, si, los vídeos así de cachondeo los juego cuando me vienen, bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, si os ha gustado, le dais un like, os suscribís al canal, si queréis que haga un reaccionando a comentarios en serio, dejar muchos comentarios en este y en los demás vídeos, y yo lo leeré en algún vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, hasta pronto. Chau! 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 Chau!